Hola a todos y bienvenidos a tu canal favorito de Custom, hoy les traigo el esperado tutorial sobre cómo hacer figuras de acción de Hulk y Abominación, que aún no tienen representación en la escala Marvel Legends. Pero antes de empezar, déjenme contarles un poco sobre estos icónicos personajes y la película del 2008 en la que salieron, y la que vamos a estar representando estas figuras, El Increíble Hulk. Para ello, tengo a un buen amigo, youtuber y fan de Hulk, el buen RMCustom. Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí es su amigo el RM, y gracias al Gran Star Custom por la invitación, lo sigo bastante y es un honor para mí estar en su canal. Y bueno, ya estoy listo para hablar de mi representación cinematográfica favorita de Hulk. ¡Vamos! La película The Incredible Hulk del año 2008 nos sumerge en la historia del científico Bruce Banner, interpretado por el gran Edom Norton. Bruce está desesperado por encontrar una cura para la condición que lo transforme en un colosal Hulk, un ser de fuerza sobrehumana y furia incontrolable. Cada vez que su frecuencia cardíaca se eleva, mientras Bruce busca desesperadamente una cura, el general Thunderbird Ross, interpretado por Willem Hart, está desempeñado en capturarlo para usar sus habilidades como arma. En el proceso, Emil Blonsky, un soldado británico interpretado por Tim Roth, se convierte en el terrorífico Abominación, después de inyectarse una versión modificada del suero del supersoldado y una muestra de sangre de Bruce Banner. Blonsky se transforma en una monstruosidad aún más grande y feroz que Hulk. Hulk, a pesar de su apariencia monstruosa y su increíble fuerza, lucha constantemente para mantener su humanidad y proteger a los inocentes. En contraste, Abominación es pura destructividad y violencia sin remordimientos ni compasión. Y después de esta gran explicación por nuestro colega, el RM Custom, vamos a estar comenzando esta customización. Para empezar, necesitaremos la figura de Hulk de Avengers Endgame, a la cual haremos algunas modificaciones y con una cabeza impresa en 3D por el buen Street Play, el cual lo puedes encontrar en Instagram como Street3DShop. Y lo primero que vamos a estar haciéndole a esta figura, vamos a estar haciéndole una lipo. Vamos a estar rebajando un poco de su cadera porque sobresale de su panza. Esto es porque el diseño del increíble Hulk está bien definido y destacan sus músculos, cosa que también no tiene el diseño del Hulk de Mark Ruffalo. Continuando con la lipo, ya retirando este suave plástico fácil de quitar, vamos a rebajar un poco más de la cadera, pero ahora usando un Moto Tool sobre el plástico negro que es más rígido. Ya teniendo esto como resultado, vamos a empezar a esculpir algunas partes del torso y taparemos donde hemos quitado parte del plástico. Este material que estoy utilizando es plastilina epóxica fácil de conseguir, como es en tiendas de arte hasta ferreterías. Lo más importante que se debe resaltar es el pecho, al cual le haremos más detalles para que destaque. Y además el trapecio, que es el músculo a un lado del cuello. Usando técnicas anteriores modificaremos los brazos igualmente con un poco de plastilina epóxica. En las piernas lijaremos con el Moto Tool los detalles del pantalón, porque sobre este le pondremos otro tipo de pantalón roto que haremos con un material que se llama porcelana flexible. Y este mismo accesorio del pantalón lo adheriremos con pegamento instantáneo y taparemos las uniones con porcelana o con epóxica. Por el momento este sería el resultado de este custom, el cual estamos llegando a su conclusión. Con pinturas acrílicas marca Polytech comenzaremos a pintar esta figura usando dos tonalidades que vamos a mezclar para encontrar el tono de Hulk. Este se destaca por tener un tono de piel verde militar, algo más oscuro que sus versiones pasadas no tienen. Igualmente la de Mark Ruffalo tampoco tiene esa tonalidad, pero vamos a darle esta apariencia más agresiva a este personaje. En el área de la pintura es importante resaltar la musculatura con un poco de gouache verde más oscuro que el que estamos aplicando. Esta técnica la usaremos también más adelante con el custom de Abomination, así que estate muy al pendiente. igualaremos el color del pantalón en color morado. Decidí dejarlo así porque me gusta cómo se ve con este color, esta tonalidad un poquito más oscura, algo que en la película es a lo contrario porque se ve más en pantalla con sus leggings color azul. Y para resaltar el esculpido del pantalón aplicaremos un pincel en seco sobre este. Este va a ser una tonalidad un poco más clara. Y ya por último pintaremos la cabeza de Hulk con los tonos de verde previamente mencionados. Ahora ya terminamos con este custom pero comenzaremos con el antagonista de la película, Abomination. Para comenzar nuestra customización tenemos que buscar las piezas faltantes de esta figura de Abominación versión Gamerverse en el lugar indicado como lo es el cultural en Guadalajara. Pude encontrar las piezas pero no fueron las correctas. Esto fue porque he conseguido las dos piernas izquierdas por el motivo que no encontré la pierna derecha, la cual es difícil de conseguir por la figura con la que viene, pero ya completa la figura se ve bien y encaja a la perfección. Solo hay que hacerle unas cuantas modificaciones. Comenzaremos separando las piezas para empezar a retirar los detalles del esculpido. Al torso del personaje le haremos igualmente un alipo. Algo que me gusta de esta figura es que es inmensa y quedará perfecta con la escala de Hulk, ya que Abominación es un poco más alto. Retiraremos en su totalidad todo el esculpido de la figura con el Moto Tool para esculpirle uno mejor, más fiel a su diseño fílmico. Conservaremos a medias el accesorio del pantalón, recortándolo para que cubra exactamente los huecos que se notan a simple vista. Y si queremos que la figura sea un poco más alta, la alargaremos en las piernas. Primero separaremos estas dos piezas, después con una vela encendida calentaremos un alambre que derretirá el plástico, haciendo que se adhiera firmemente. Y en el otro extremo del alambre, por mientras, la vamos a adherir con pegamento instantáneo. Porque este nos ayudará a sostener mientras lo llenamos de plastilina epóxica. Colocaré unos dedos donde será la base para empezar a esculpir nuestra figura. Iré añadiendo plastilina epóxica por toda la pieza, repitiendo este proceso en la totalidad de la figura. Con una herramienta semi puntiaguda iré raspando la epóxica para esculpir el texturizado del personaje. ¡Gracias! 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 Para la espina dorsal la retiraremos ejerciendo un poco de fuerza, en donde ya despegada seleccionaré solo las espinas más grandes, retirando las demás con un cúter. Después de esto, colocaré las espinas en su lugar pegándolas con pegamento instantáneo, y empezará su proceso de esculpir. ¡Gracias! 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 Ya seca la primera capa de esculpido, vamos a estar sobre esculpiéndole algunos detallitos como es en el pecho y en el abdomen. Después nos vamos a estar pasando a la espalda, para estar finalizando con la parte del torso. ¡Gracias! ¡Gracias! Algo importante de los brazos son los picos que sobresalen de los codos. Con un poco de epoxica los esculpiremos y continuaremos detallando estos brazos. ¡Gracias! 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 Y finalmente para la cabeza de esta bestialidad de figura encargué una impresión 3D con el buen reactor Toys, la cual ya viene diseñada para encajar a la perfección con esta figura. Empezaremos a pintar la figura comenzando por la cabeza con pintura color crema oscurecida con un poco de café, dando una tonalidad que añadiremos a la figura con un pincel. Después de darle una pintura base de color negro a la figura continuaremos pintando con este mismo color crema. ¡Gracias! 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 aspecto verdoso y cafezoso al custom lo someteremos a aplicaciones de wash en su totalidad el wash es básicamente 10 o 20 por ciento de pintura y el resto es agua dejando un pigmento más transparente como estás viendo en pantalla haremos el mismo proceso del wash verde pero ahora con el wash en color café lo que dará el acabado deseado y por último pintamos detalles con color hueso esto también va a ser lo que es parte del pecho los codos y algunas partes de los pies y ahora sí procedo a presentarles los resultados finales de estas dos customizaciones y Y estos fueron los resultados finales de los dos Customs del día de hoy. ¿Y a ti qué te parecieron, mi buen amigo RM? Y bien, amigo Stark, de verdad que la rompiste con estas dos Customs de Hulk y Abominación. Sin duda alguna, te quedaron excelentes. Me gustó bastante el detalle de esculpido y pintado. Y no solo eso, sino también que pudiste darle la escala correcta, como en la película. Creo que no es justo que no existan figuras de Marvel Legends de estas dos representaciones tan icónicas, pero para eso tenemos estas dos bellezas de Customs. ¿Qué te quedaron? ¡Excelente! Y nada amigos, muchas gracias al buen Star Custom por pensar en mí para este gran gama de video. Espero que no sea la última vez que podamos colaborar, ya sea en su canal o en el mío. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Hijo el quince. Gracias a ti por estar en este video, amigo. Y como ya lo escucharon para próximos videos y colaboraciones, te invito a que te suscribas a este canal y al del buen RM Custom, el cual ya tenemos una participación en su canal. Así que esto fue todo por el día de hoy, pero nos vemos el próximo sábado con el nuevo video de los drones de Ultron y muchas sorpresas más. Así que me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!